¡Suscríbete! Y por cierto, agradecería mucho que sigáis apoyándome, ¿vale? Porque aparentemente se desuscribieron 5.000 personas, ¿vale? Quiero saber dónde paran ahora y si se han enterado. Así que sigo agradeciendo que compartáis que hemos regresado. A margen de eso, vamos a pasar por muy buenos trucos, es decir, una kia definitiva de Cazas de las Furias. Voy a explicar cómo cargar el señuelo al completo, es decir, las 3 cargas en menos de 10 minutos. O sea, lo que básicamente os permitirá mejorar el señuelo al máximo en unas 3 horas aproximadamente. Eso por experiencia, hay muchos que ya lo han hecho en 3 horas. Además de eso os explicaré cómo duplicar modificadores de Cazas de las Furias, cómo funciona todo el mundo y todo lo que tenéis que saber, así que... Si dicho eso, ya vamos con la guía. O sí, bueno, vamos a pasar súper rápidamente por el patrocinador del canal que hace la vida, que no puedo mencionarlo por lo del hackeo, de hecho me estuvieron ayudando bastante con el hackeo, así que muchas gracias a Blazing Boost, muchas gracias por apoyar al patrocinador. Dicho eso, allá va. Nuestro patrocinador, Blazing Boost, ya cuenta con servicios para Beyond Light, ¿vale? Desde subir de nivel hasta obtener los nuevos exóticos, completar la campaña, los nuevos armas pináculo y mucho más, hasta incursiones. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar y tenéis un link abajo en la descripción. Para comenzar con la guía y la temporada de la caza, tendréis que dirigiros a la costa enredada a hablar con la araña y, bueno, ver la presentación del cuervo. De hecho, tendréis que completar primero una misión, ¿vale? No os voy a spoilear nada de ella, ¿vale? Ya la jugaréis, no tiene misterio. Entonces, aquí siempre hay un interactuable, ¿vale? No hace nada, aparentemente, ¿vale? Es como algo que se han dejado ahí. De todos modos, una vez habléis con el cuervo, ¿vale? Y no me voy a poner a hablar del lore en este vídeo, pero lo haré en otro, si os estáis preguntando eso. En fin, él os ofrecerá el nuevo señuelo. Algunos he visto que tenéis problemas al recogerlo y es porque no te lo da él directamente, sino que tienes que recogerlo de aquí, ¿vale? Aparentemente sale de este cacharro. Entonces, os explico exactamente cómo funciona. ¿Vale? El cuervo os dará el señuelo este, ¿vale? De hecho, lo tengo aquí en aventuras. Lo tendréis todos en aventuras, ¿vale? Estos señuelos tienen hasta un máximo de tres cargas. Estas cargas se pueden completar, ¿vale? Se pueden obtener al completar asaltos, partidas de gambito o de crisol. O el pedazo de truco que os voy a enseñar ahora y os permitiré cargar tres de estas en apenas diez minutos o antes. O sea, es lo más chetado podéis llegar a mejorarlo en menos de tres horas con los trucos que os voy a comentar. En serio, o sea, me parece que no hay mejores trucos que estos. Así que, una vez obtengáis esta vaina, os hincháis a contratos también, ¿vale? Como veis, solo recompensan con experiencia. No recompensan con este tipo de moneda que es la que usamos para mejorar su reputación. Así que, bueno, siguen siendo buenos para mejorar nivel, pero no es para mejorar esto, ¿vale? No lo tengáis en cuenta de ese modo. Entonces, los datos de reconocimiento, como veis, es el nuevo material que le damos al cuervo para aumentar su reputación. Según aumentemos su reputación, también desbloqueamos estas mejoras de señuelo, ¿vale? Enseguida pasaremos por todas las mejoras. Como veis, también obtenemos los modificadores de aquí. Enseguida os explico qué hacen, cómo se duplican y mucho más, pero paso por paso. O sea, antes que nada, como os digo, obtendréis el señuelo de aquí y tendréis que ir a cargarlo. Y como os digo, se puede cargar en crisol, cambito o asaltos, pero hay un trucazo. Y el trucazo consiste en iros a la zona muerta europea, escoger el famoso asalto del Lago de las Sombras y ahí hacer lo siguiente. Ahora, si os fijáis, he comenzado el asalto, pero me dirijo a la izquierda para entrar en este sector perdido. Entonces, el truco consiste en que al estar dentro de un asalto, el juego registra a todos los enemigos poderosos derrotados como un enemigo poderoso de asalto, ¿vale? Y si os fijáis, en la aventura destaca que los enemigos poderosos aumentan este proceso. Con lo que es mucho más fácil elegir el asalto Lago de las Sombras, irte a este sector perdido en particular que cuenta con 3 pesadillas, ¿vale? De hecho es un campeón y 2 pesadillas, si no recuerdo mal. Ahí lo tenéis. Bueno, uno de los de se busca. O sea, y básicamente cada una de estas oleadas de 2 aguijones pesadilla y ese otro jefe, bueno, estas 3 pesadillas, te cargan más del 50%. Y este es un solo clip, ¿vale? Os lo voy a adelantar así a lo rápido. Básicamente estuve farmeándolo con otro y en eso, en 10 minutos ya lo tenía cargado. Y mira que tampoco lo estuve haciendo rápido, pero en 10 minutos, o sea, y tampoco muy rápido, ya tenía 3 de estas cargas al máximo. Impresionante, o sea, realmente solo tenéis que completar este sector perdido 6 veces y se puede conseguir en menos de 10 minutos, como habéis visto. Y ya tenéis 3 de estas cargas al máximo. O sea, mejor forma de cargarla no hay, que yo sepa. Así que ya sabéis cómo cargarla al máximo, ahora vamos a qué hacer con ello. Ahora, en la primera ranura podréis escoger qué recompensa queréis. Si queréis una pieza de armadura, un arma y qué tipo, ¿vale? Entonces, es importante que el primero lo escojáis con arma, ¿vale? Es decir, que este primer modificador, espera, os lo voy a enseñar bien. Es importante que lo escojáis con arma el primero, porque el resto aparentemente no hace que funcione este glitch, ¿vale? Veis que tenemos de piezas de armadura, objeto de clase, pues os interesa coger el de arma, ¿vale? Porque las armaduras aparentemente no hacen que funcione este glitch. Luego, escogéis el modificador que sea que queráis duplicar. Da igual cuál, escogéis el que queráis, ¿vale? Y como tercero, escogéis también cualquier otro modificador, ¿vale? El caso es que se va a duplicar el segundo. Ahora, reinicio desde el principio, como veis, y ahora tendré tres modificadores de estabilidad. De nuevo, tenéis que seguir con las armas si queréis que funcione el glitch, ¿vale? Como veis, de hecho hay cuatro modificadores de estabilidad ahora. Y ahora voy a volver a hacerlo rápido para que veáis cómo funciona, ¿vale? Vuelvo a reiniciarlo ahí y se ha vuelto a duplicar el modificador de estabilidad. Podéis hacer lo mismo con cualquiera de los otros modificadores y estos se compran principalmente por bastante lumen. Así que es un buen modo de ahorrarte un buen puñado de lumen y duplicar estos modificadores si es que andas buscando algo en particular, ¿vale? Es probable que esto lo parcheen. Tampoco es que lo vea muy chetado esto, ¿vale? Pero bueno, es un truquillo que se ha descubierto recientemente. Entonces, al margen de eso, os explico qué hacer con este artefacto. Una vez lo tengáis cargado, ahora que ya sabéis cómo duplicar también, podéis escoger cualquiera de estas cuatro cazas, ¿vale? O sea, podéis escoger el enemigo al que os enfrentáis, ya sea el capitán, servidor, bueno, esto es un arconte creo, servidor o cualquiera de estos enemigos, ¿vale? Como veis, recompensan con armadura u armas. Podéis escoger la que vosotros queráis. Luego, el siguiente modificador escoge la habilidad, ¿vale? Las estadísticas con las que vienes. Si quieres que venga con mejor manejo, con mejor estabilidad, con mejor apuntado o tiempo de recarga, pues aquí podéis escoger todas esas cosas, incluyendo también que sean obras maestras, ¿vale? Eso ya según vayáis desbloqueando otros modificadores. Ahora pasamos por eso. Luego, si fuese armadura, como os digo, vienen con otra serie de modificadores, ¿vale? Para mejorar ya sea movilidad, resistencia, fuerza, lo que van de ir buscando. Y en cuanto al tercero, también os permite mejorar aún más las estadísticas, ¿vale? Estadísticas altas de intelecto, de regeneración, disciplina, lo que andéis buscando. Entonces, ahora, una vez ya la hayáis cargado al máximo, como veis, se activa otro paso de aventura y este os indica hacia dónde ir y empezar la caza, ¿vale? Aparentemente estas cuatro son iguales, es decir, si voy a la costa enredada ahora, aquí, es exactamente igual. Entonces, vendréis al criptoclifo o como se llame, ¿vale? Colocaréis el señuelo y os enfrentaréis al jefe. Veréis que cuando llegue a prácticamente estar muerto, ¿vale? Cuando esté casi muerto, activará un escudo y se marchará. Entonces, tenéis que activar esa especie de rastro que deja al principio para que aparezca el rastro y poder perseguirlo. Y por lo que sé, todos llevan al mismo lugar eventualmente, es decir, una vez te aprendes hacia dónde huye el jefe, como que siempre va al mismo sitio, creo. Y por cierto, como consejo extra en este vídeo, que sepáis que esta Sparrow, creo que se llama siempre puntual, de la incursión a Zote del pasado, es la única Sparrow que va más rápida que el resto. ¿Vale? Es un error del juego, pero como veis, va exageradamente más rápida que el resto. Así que si la tenéis, sacarla de colecciones porque merece la pena y os ahorrará bastante tiempo. Entonces, una vez lleguemos, una vez encontréis dónde ha huido el jefe, tenéis que volver a activar el criptomifo, terminaréis de matar a ese pequeño jefe al que estabais persiguiendo y aparecerá el grande. Entonces, al menos en este caso, ¿vale? Que es un caído, tenemos que derrotar a ese otro pequeño teniente, por así decirlo, al capitán, que como veis, suelta un charco en el suelo llamado Ira, ¿vale? Que tiene un temporizador. Entonces, mientras estéis en ese charco, podéis causarle daño al jefe principal. Si no, no podéis causarle daño. Entonces, tenéis que perseguir al capitán, matarlo, poneros encima del charco y darle al jefe principal. Como veis, no son difíciles de matar. Entonces, al terminar, como veis, obtenéis las recompensas que habéis pedido y además también esos materiales que le podéis dar al cuervo para mejorar. Y ya está. Y no hay misterio, ¿vale? Es posible que, o sea, al mejorarlo al máximo, por cierto, ya se ha descubierto que no hace nada, puede que las próximas semanas sí ocurra algo al tenerlo mejorado. Así que os recomiendo mejorarlo cuanto antes para cuando salga la aventura de Halcón de Luna o cualquiera de las otras, ¿vale? O sea, aún no está en juego por eso, pero eventualmente aparecerá, así que os lo recomiendo hacer cuanto antes. Y como os digo, esta es la primera semana. Es posible que añadan quizá algún que otro jefe o algún que otro cambio, pero esto es así, básicamente, lo que es Cazas de las Furias, ¿vale? Me parece que no hay mucho más misterio. Cualquier otra cosa, obviamente, es la comentar, ¿eh? Cualquier cosa que añadan, pero por ahora esta es la guía definitiva de esta actividad. Entonces, para terminar ya, os comento. Aquí podéis comprar los señuelos que os he comentado, que van rotando, ¿vale? Y además solo hay un número límite cada semana. Y como os he dicho, bueno, ya os he explicado cómo duplicarlos, ¿vale? Así que en verdad no hay problema con eso. Entonces, luego por otra parte tenemos las mejoras. Como veis, esta aumenta la cantidad de datos, que es el material que le damos al cuervo. Esta desbloquea las Cazas de Furia de la Colmena, ¿vale? Hay otras, como podréis ver en adelante. Luego, este aumenta el poder de las recompensas. Este aumenta la cantidad de datos también. Este hace que los modificadores se activen en las cazas. Y este aumenta la cantidad de modificadores obtenidos en las cazas. Entonces, como os digo, estos se obtienen con los niveles de reputación, ¿vale? Cada dos, si no me equivoco. Es decir, este requiere dos, cuatro, seis, ocho y diez. ¿Vale? Así que tendréis que mejorar diez. Y me parece que eran como unos veinte, veinte datos de estos que utiliza el cuervo para mejorar su reputación. ¿Puede ser? Veinte o veinticinco podría ser. Pongámosle que son veinticinco, así que necesitaríais veinticinco por cuatro. Bueno, ya os hacéis una idea, ¿no? Tampoco es que vaya a ser tan complicado. Y con los trucos que os he explicado para cargarlo casi inmediatamente en el sector perdido. Para duplicar modificadores. Y para hacerlo como os lo he explicado, me parece que podéis hacer todo eso en apenas tres horas. O sea, literalmente hay gente que conozco que ha hecho en tres horas menos. Así que sí, me parece que esos son los mejores consejos. Cualquier otro consejo que sepáis, pues lo dejáis en los comentarios. Pero me parece que eso ya deja las cosas bastante claras. Como os he dicho, más tarde veréis más vídeos. Hemos regresado al canal principal, así que muchas gracias por el apoyo. Se agradece mucho que lo compartáis para explicarle a la gente que hemos regresado, lo que ha pasado y todo eso. Y nada más, bendiciones. Espero que os haya servido ayuda. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.